¿Arios y semitas? ¿Quiénes son? Es una historia bien importante de comprender porque, bueno, pueblos arios y pueblos semitas existen y coexisten desde milenios antes de Cristo y ya ven que en el siglo XX el alemán este del bigotito sacó esta teoría de nosotros somos los arios y somos una raza pura y ellos son los semitas y son una raza contaminada y despreciable y tenemos derecho a terminar con ellos. Bueno, pues a ver de dónde salen todas estas historias. Incluso ya ven que Marx decía la historia de la civilización es la historia de la lucha de clases. Bueno, pues el señor del bigotito lo adaptó a decir la historia de la civilización es la historia de la lucha de arios contra semitas. ¿Quiénes son estos pueblos protagonistas tan importantes en la historia de la humanidad? Bueno, lo primero que hay que tener muy claro es que hablamos de pueblos, no de razas, no existen las razas, hay una sola raza, somos el homo sapiens sapiens, esa es la raza que somos. Los demás son diferencias étnicas. Básicamente tenemos el mismo DNA. Bueno, y por pueblos también hablamos de comunidades lingüísticas. Entonces, más que de razas o de pueblos arios y semíticas, hablamos de lenguas arias y lenguas semíticas. Vámonos al 150 mil antes de Cristo, o hace 150 mil años, cuando la migración de la humanidad comienza, cuando el homo sapiens sapiens que somos empieza a poblar el planeta. Desde África, el centro de África, en torno a lo que hoy sería Etiopía, comienza la migración del sapiens. Algunos siguieron la ribera del Nilo, pero otros en un planeta que estaba congelado. No hay que olvidarlo, esa zona no tanto, pero los mares tenían más bajo nivel. Muchos grupos humanos pasaron a través de lo que hoy es Etiopía, Djibouti, Yemen, hoy tan tristemente famoso, es decir, de África a la península árabe por el sur. Estos pueblos originarios entonces de Etiopía, ahí es el origen de los pueblos semíticos, muy ancestral esta Etiopía, pasan a la parte árabe y empiezan a dispersarse, pero ya llevan una lengua común. Esa lengua es la que llamamos una lengua semítica original. Algunos de estos pueblos se van por el sur de Arabia, lo que hoy sería Yemen y Oman, y son los sudárabes que van a desarrollar su propia lengua sudárabe. Otros pueblos empiezan a migrar por toda la costa de la península árabe, donde están Medina y la Meca hoy en día. Muchos se van quedando ahí, ese es el origen de los árabes y su lengua árabe. Otros de estos pueblos siguen su camino y llegan hasta lo que hoy sería Israel y Líbano y siguen hasta llegar a las montañas de lo que hoy sería la frontera entre Siria y Turquía y se establecen en esa zona. Y ahí estarán los acadios, ahí estarán los cananeos, ahí estarán los arameos y por añadidura por ahí están los hebreos. Hay personalidades e identidades que surgen tiempo después, por supuesto. Pero bueno, todos estos son los pueblos semíticos y entonces los que se establecen en esta parte al norte de Mesopotamia. A ver, los acadios, que son los que invaden Mesopotamia al mando de Sargón el Grande, y es el primer pueblo semítico que invade Mesopotamia. Los cananeos, que siempre vivirán en la montaña. Y bueno, los hebreos, que en algún momento de estos empiezan las migraciones que aparecen en la Biblia y demás. Pero bueno, estos son los pueblos semíticos. Todos estos van desarrollando lenguas distintas, pero todas tienen una raíz común porque todos estos pueblos vienen de una migración común de Etiopía y por Arabia. Pero estos pueblos tienen otra característica. Son pueblos que desarrollaron, por el entorno en el que están, una tradición de pastores, pastores nómadas en la zona desértica. Y desarrollan una mitología que tiene que ver con esta zona desértica. Más al norte, pensemos en otras migraciones humanas, tanto las que llegan por el Nilo, más otros pueblos que atravesaron Arabia por otras zonas, en tiempos todavía de un mundo congelado de la era de hielo, y que quedaron establecidos más al norte, en lo que sería la estepa siberiana, el Cáucaso, Ucrania, Rusia, el Cáucaso, esta parte delgadita entre el Mar Castro y el Mar Negro. Ahí quedan establecidos muchos pueblos que con el paso del tiempo llamaremos Arios. Estos son los Arios, los Arios o Indoeuropeos, pueblos que desde esta zona del Cáucaso, Rusia, Ucrania, en torno al 4000 y 2000 antes de Cristo se empezaron a dispersar y poblaron todo lo que hoy es Irán, el Imperio Persa, el norte de la India, pero también Europa. Son los llamados pueblos indoeuropeos que hacen que hoy el sánscrito de la India y el alemán estén emparentados lingüísticamente. Estos son los pueblos Arios o Indoeuropeos. ¿Quiénes son? Los griegos, los latinos o romanos, los celtas, los vikingos, los germanos, los anglos, los ajones. Todos estos son pueblos Arios. Los griegos son Arios y a los armenios, que también son Arios. Y uno de estos pueblos dentro de esta horda invasora del año 1200 antes de Cristo, que son los pueblos del mar, llegaron a la costa del Mediterráneo, se establecieron ahí y son los famosísimos filisteos. Estos filisteos que son Arios de origen y que se enfrentan todo el tiempo en la Biblia contra Sansón, los hebreos, que son semitas. Ahí está la historia de Arios y semitas, que son familias lingüísticas. Todo lo que el señor del bigotito dijo al respecto de esto es absolutamente una mentira, por supuesto, pero es meterse a este conflicto ancestral. Pero si quieres saber más de quiénes son los Arios y quiénes son los semitas y quiénes son los filisteos y quiénes son los palestinos y quiénes son los hebreos y quiénes son los judíos, Bueno, pues este miércoles 24 mañana voy a dar una masterclass judíos y palestinos, historia de dos pueblos, historia de dos identidades. La puedes contratar a través de mi página web www.zunzunegui.com.mx. Te dejo el link aquí en la biografía. Miércoles 24 vía Zoom, 7 de la noche. Si no la puedes ver a esa hora va a quedar grabada una semana para que la puedas ver en otro momento. Dos horas con un viaje maravilloso para comprender a cabalidad y con una historia basada más en el perdón que en el conflicto para que entiendas qué es lo que está pasando hoy en día.